Muy buenas a todos, aquí Kairos se está midiendo desde Ainground Otro ámbito más Que es World Art Online Hollow Realization A ver, voy a mirar una cosa antes Que no sé si la acabé de equipar, no, no la quipé En la episodio anterior Destruimos al boss de la zona Y yo creo que sí me compensé para mí los zapatos de la época En el caso, nos destruimos al boss de la zona O sea, el segundo boss Y ya está Eso sí, fue un combate bastante bonito Un poco largo Pues como todos los combates como entrar a los bosses de este juego Me encantan Pero muy chulo Estaba el handicap de llevar a Premier Pero bueno No sé Has recibido un mensaje nuevo Vale Amigos Lifa Vamos a dar una vuelta, vale Creo que sí, ¿no? Este es el último mandado, sí ¿Alguno más? No, estos son para enviar solicitudes Y todo esto Vale, pues ya está Pues bueno, a ver Si Lifa quiere estar con nosotros Vamos a cambiar A ver, Lifa que eres Es atacante Y Argo Refuerzo Voy a quitar a Argo Y voy a poner a Lifa Estrela era... Digo, Premier era Sanadora, ¿no? Vale Ya está Bueno, vamos Si, ¿no? Si Ahora supongo que habrá un evento O igual no Yo creo que sí O cuando lleguemos a la zona del portal Seguro Es nueva zona A ver qué tal es la nueva zona Tengo curiosidad Tengo bastante curiosidad Me pasó igual que con el Lost Song Pero no sé Bueno, secuencia Vale Me callo Acabas de decir Bueno, en el episodio anterior Lo habréis visto Ha dicho Quiero esperar la zona nueva Pero bueno Es bastante interesante ¿Y eso significa que tú eres un momento? ¿Todo cierto? Claro ¿Entonces sí? No, eso sí No, eso sí ¿Todo cierto? ¿Qué tal? Quiero ir a un lado Pero... No, nada más Es que puedo dar Es que es muy difícil Es que tú eres un momento Vale, yo lo he hecho. Si vosotros habéis dicho así, nos vamos a ir. Bueno, no, no, no. Ah, ah, no. ¿Dónde te he creído? No, no, no. ¡Ah! ¡Premiá! ¡Es increíble! ¡¿Qué es lo que hay que ver?! ¡Hola! ¿Has salido de dos? Bueno, lo he hecho. Ya, lo he hecho. ¡Premiá! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, el espíritu este de estar feliz, no sé, al parecer hay una zona al sureste del pantano que está conectada con la misión de Premier. Vamos a ver, vamos delante, pero Premier y tú, seguidnos muy cerca, ¿vale? Claro. Te voy a enseñar por teletransporte cuando tengamos todo a punto. Vale, voy a ver si tengo alguna misión más. A ver, vamos a hablar con ella. En una cafetilla de la ciudad sirve una relación que se llama Tamaño Gigante Total Omega. Inmediatamente active el protocolo Tápate las orejas y salpitando. Y eso es... Así que era eso que significaba. Siento que mi sueldoidea ha aumentado hoy. Cuento conjunto, ah, hoy. Eh, vale, a ver. Quiero ver un momento el sistema de sentimientos, ¿cómo va? Es huidiza, que siempre es... que nunca está de más. A ver... Creo que voy a... Creo que voy a... Voy a probar esto. Es que no me quedó muy claro cómo funcionaba esto. Lo voy a dejar así. Y a ver qué me cuenta. Te voy a dar la mano. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Lo hemos de ver... De ver, me ha empeorado. Vale. Perdón. ¿What? ¿Vosotros habéis visto un calzoncito también, eh? O ese yo. Obviamente enferma. Vale. Eh... Sí, vámonos. Iba a decirte, vamos a ver el reloj, pero no. A ver si... Espérate, vamos a ver si tenemos una misión en event... En eventos. Busca el sendero Full Doom. Habla a solas con Filia sobre el resto de la misión. Quien dirigirá la plaza y sigue la misión con Premier. Pues vamos al... Como está siguiendo Premier, vamos a hacer la misión de Premier. No, vista panorámica. No, me he equivocado. Bueno, supongo que de aquí podemos ir. Aquí está el transporte. Parque del lago. Y... No, no se puede ir desde aquí, ¿no? ¿Y tú que venís? Dos panes de melón, tamaño gigante. Ah, vale. Ah, con esto vale. Le hemos dado pan. O sea, le hemos... Vale. He hecho un corazóncito ahora. O no. Ya me he vuelto loco con los corazoncitos. Es que esto no sé como muy bien de qué va. Me hago un ejército de waifus. Igual acabo mal. Se ve que es... Si vamos con ella, vamos ando paseos... ¿Ves? Va subiendo el nivel de amistad. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. O sea, claro, estoy paseando con ella. No estoy andando a un ritmo... Digamos, tranquilo. Voy corriendo, pero... Vale, vale, vale. Tenemos que encontrar los primeros de Premier. Y luego ya seguimos con las misiones de Filia y la otra no me acuerdo que era. Muy bien. Vamos a ver si hay sitio que podría estar conectado con la misión de Premier. Ir. Vale, ahora tenemos que ir a la zona noreste del pantano. Vamos a ir. Tampoco es que establezca esté mucho tiempo en Aingroud. O sea, en la ciudad de inicio. Estoy más bien por todo Aingroud que así. Va a sonar a locura. Pero vamos a tener que ir un poco hacia el oeste y luego al sur para llegar al sureste. Sí, sí, sí que suena un poco a locura. Vamos hacia el oeste y luego al sur. Para llegar al sureste. Al sureste vale, pero al sureste... Venga, vámonos. Este portal está activado, ¿no? No he cruzado esto ahora. Vale, o sea, no. Son niveles bajos. Bueno, niveles bajos. Les saco tres niveles. Tampoco los calentemos mucho. Uy, está ahí un boss. A ver, el boss. Es que tiene un cofre rojo y los co... Vale, no, no, no. No es buena idea. No es buena idea, ¿vale? Enemigo del episodio. Hombre de madera vengador detectado. Todo aquel que se encuentre en la zona debe refugiarse o contribuir a derrotarlo. No es para nada buena idea. Cadenas de venganza. El líder de los monstruos de los árboles ha decidido vengarse. Acaba con él para impedir que los cadenas sigan sufriendo. Ah, no. Es que ves, nivel 105. ¿Estamos locos? Anda, pasemos de estos. Si me dijeras que dice... A ver, la que pasa es que no. Que me ponía un personaje del doble nivel. Bueno, a lo mejor se puede intentar. Pero nivel 105. ¿Estamos locos? Lo mismo pasó en él. Lo mismo me pasaba en el Lost Song. Pero en el Lost Song era más jodido de evitar. Porque estabas todo preocupado de si venía en cualquier momento que venía por la espada y te mataba. Voy a mirar las habilidades. Vale. A ver cómo es el bicho de nivel rojo. Madre mía, el viajecito me va a hacer. Madre mía. Es que no puedo usar viajes rápido ni nada por el estilo. Es una mierda. Sí, claro, lo digo. Es una jodienda muy elegante. No me fastidies. Es decir, a ver, vale que tengas que ir de sitio a sitio, que tengas que ir a tal cosa. Vale, lo entiendo. Pero coño, ponedme un TP. A ver, me explico. O sea, el mapa nos dice que tenemos que seguir por aquí abajo. Para llegar a este sitio. Coger el TP de ahí para acá. O sea, supongo que sea así. Coger por aquí y por aquí. Cruzar el paso entero. O sea, pasar por las tres diferentes zonas. Ya podía hacer un TP aquí y se acaba la broma. Seguir toda esta zona y llegar hasta aquí y llegar hasta aquí. ¿Por qué no puedo hacerlo de otra manera, tío? O sea, ¿por qué tengo que darme toda la puta vuelta? ¿Ves? Esta misión no me va a dar ni un pelo. Pues está bien que quieras admirar el paisaje, que tengas misiones por hacer. Pero no me obligues a hacer estas mierdas para un evento. No me obligues a ir a la otra punta del mapa, literalmente, para estas mierdas. No sé si es para que mejoremos la relación o yo qué sé, tío. Me ha dejado esto muy loco. Muy loco pero para mal, ¿eh? No vayas a pensar. Ah, vale, parece que aquí ya nos estamos acercando al punto de reunión del objetivo. No me ha hecho puta gracia, porque no sé si me he perdido. No me ha quedado muy claro si me he liado yo solo, que también puede ser. Pero esto de no poder utilizar los teleports que activo, ¿a qué coño me sirven entonces? No sé, es que es en plan de... No los puedes usar. ¿Por qué? Porque no puedes usarlo, ya está. Y esta es la única explicación que te dan. No sé, no sé, esta... Esta cosa, ese teleport está activado. Es que está activado. Pero no lo dejan. No sé por qué. Se van a una zona donde los monstruos, digamos que, bueno, se dan poco de experiencia, te dan muy poquito. No sé si habré, pues, habré interrumpido... O sea, no... He vencido un monstruo de nivel rojo. O sea, un monstruo rojo de estos que era una babosa. Lo habré quitado porque encima me ha dado un arma de mierda. El evento, por ejemplo, me ha servido para tener mineral de platino con el cual vamos a poder mejorar la espada y la armadura. Con mi suerte seguro que se va a la mierda, seguro. Y como aquí hay carga partida... Que te jodes y ya está. A ver, tenemos que ir a una zona... A ver, parece que es esa zona. Y a ver... Perdón. Ahora pasamos por aquí... Mira, el mapa. Nosotros no sé dónde hemos empezado. He llegado a aparecer por aquí, he llegado por aquí. He dicho, por aquí no se puede pasar. Pues vamos, volvemos. Hemos hecho toda esta mierda. Hemos dado toda la vuelta cuando perfectamente... Es que hay algunos que están activos y otros que no. Este está activado, este no. Pero este es el que tengo y podría haber pasado perfectamente y no me dejan pasar por inconveniencias del juego. Ya está. No sé por qué. No tiene sentido porque si lo dices... No, es que es para que pases un poco. Ya paseo si hago una misión importante que pueda hacer. Ya pasa bastante para pasarme a la zona. No lo sé. No me acaba de convencer. No sé. Espero que no se repita. Porque ir de otro punto del mapa para otra... Porque sí. Porque le apetece a la del juego. Por nada más. Es que avanzar un poco la historia. No sé. Teniendo en cuenta que tenemos una nueva zona. Podría haberle puesto la nueva zona ahí. No lo sé. Pero bueno. Todo sea por Premiere. Estoy lleno de... 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 De...! Esto va a ser un poco más entretenido. Mira, por hacer un poco más entretenido, me ha ralentizado. A... Así... Así... a todo a ver esta zona me da mucho una cosa como solo pero parece ser que este es el punto correcto para poder ir pero a lo mejor me da la vuelta capaz de haberme dado toda la puta vuelta lo mirare cuando lo este editando pues esto lo voy a cortar obviamente hasta no se 10, 40 minutos no se no se como voy a montar lo voy a cortar bastante porque es que todo es paja es ir con con Kirito de un punto a otro sin nada ningún evento asi curioso de ver ni nada por el estilo, volare que cada x tiempo cada vez que entras en una zona te dijera algo premier o no se nivel 18 lo estamos acercando porque los enemigos ya son un nivel mas superior a nosotros y estas mierdas a ver cuanto tarda en morir este vale que luego otra cosa me ha enseñado el hecho de todo enemigo se puede derrotar vale, es decir no te vas a enfrentar a un nivel 105 por ejemplo que no se si le habré puesto ni siquiera habré pasado a ponerlo que el nivel 105 le haces 0 de daño por ejemplo, pero por ejemplo contra esta gente de nivel 19, 20 o en este caso sería 22 el 22 sería el tope de peligro el nivel 23 le haces daño le haces poquito daño le haces un poquito menos daño pero si le sigues partiendo el lomo igual hay algunos enemigos que no se porque por conveniencia del juego esta totalmente bloqueado eh vale según esto es por aquí, vale estamos en la zona al ladito del vale es que no estaba viendo el objetivo me estaba preocupando bastante esto no lo tengo activado lo puedo activar o tampoco me dejáis activación completa ya puedes usar esto no puedes usar esto ahora, vale pero lo que os digo no se está bien que quieras que explorar la zona pero para eso pueden matar otras mierdas tipo misiones de los personajes no se es que si que no se entiende porque me han hecho esta mierda de bloquearme los la activación de portales no entiendo y tampoco me están una explicación de porque lo han hecho porque tanto odio por lo que no me gusta pasear no armadura activa a ver intuyo que va a ser igual o peor que la mía a ver armadura el cuadrigela vale pues nada me quedo con la que estoy porque es la mejor ya que tengo el mineral de platino a lo mejor me voy a quedar con alguna coraza porque a lo mejor la es se cae el no me pulsa sin querer premier a lo mejor se me se me va un poco la la olla se se le va al herrero la olla mejor dicho y me joder a esta puede llegar a romperse espero que me den una buena compensación por lo menos bastante skull yo que se evento no Vamos a ello A ver, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate O sea, me has hecho patearme todo esto Vale, con la justificación de conseguí la piedra Vale Puedes justificar, no me guste Me puede gustar, no me puede gustar, vale Pero, ¿me estás contento que ahora vamos a pasar a la historia? Así que vamos a conseguir otra piedra en otra zona En la misma zona, a lo mejor sería dos piedras, ¿no? ¿Verdad que sí? Habrá que verlo ahora Este episodio se va a quedar muy cortito Porque como haré el corte No sé si me quedarán 15, 20 minutos, 25 También quedaba poco que me caerán 30, no lo sé Es verdad que no vamos con la zona esta vez Hemos ido con las tres chicas No me gusta chicas No me gusta chicas ¿Ah? ¿Au? Si le sacas de las mías, no se fijan en nada, osea dice... vale vamos a buscar... Mira hacia uno lado, ya está, ya mira, ya buscamos. No, no hay nada más. ¿Eh? Entonces no hay otro consejo. No hay nada más de un camino... No hay nada más que pasarlo. ¿Qué? Hmm... Yo pensaba antes, pero... ...Premia-chan no es muy pocas noticias. Como en esta misión. ¿Qué decir? Todavía hay algo que hay, pero... ...y lo dejaste en el momento. En cualquier momento, a lo mejor... ...la pobre se queda estancada y no tiene misión. ¿En el momento en el momento? ¿Tomento...? ¿Tienes reacces la misión? No, no... ...no es nada. Entonces, vamos a ir a la silica que necesita. Entendido. Vamos a ir. Bueno, ya que en esta fusión como una especie de posición de batalla. Es decir, la silica con el bastón o con el arco. Eh... Liz con el mazo, ¿no? ¿Qué? Bueno, ya que... ... ...Lioca. ¡Premia, la silica! Entendido. Entendido. Sí. Y esta musiquita. ¿Esta musiquita? ¿Oye? Me descoloca cada vez en cuando estas expresiones. Es una esponja que absorbe todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Te voy a pelear o no? Pues no, me han engañado. Cuando he visto el monstruo he visto que se había atacado y todo eso, ¿no? Pensaba que sí, pero no. ¡Ah! No hay nada. Me hizo nada de pensar que no me hagas todo. Sí, bien. Estaba una gran lucha. Todos los compañeros de tu compañero. Si, si, estáis... Vamos a combatirlo. Ok. No, todos. ¡Aquí! Yo no me quedaría, yo me quedaría con el NPC. Yo no me quedaría, yo no me quedaría con el NPC. No me quedaría con el NPC. ¿El NPC? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?